Eh, 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 eh Aquí, pejada Acá vos vendés mis marcianos Sin este parquecito de acá Vos vendés mis marcianos, pej Ya que Peter me ha dejado Me importa, pej, vos salí adelante, pej Ya que las mujeres ahora ya no lloramos Ahora facturamos, pej Y vamos a salir adelante con mis marcianos Ahora sí vos vendés Marcianos, marcianos Amigo, seguridad ¿Se le da algo, marcianos? ¿Vas a comprar o no? No Señora, yo también estoy vendiendo a marcianos, pej No me quites el negocio, pej Yo también estoy vendiendo a marcianos, marcianas ¿A cuántas son, marcianos? Son 50, yo los vendo a sol No Pej, pej Camillita, nadie lo ha llamado, ah Me lo voy a por no comprar Aquí estás hablando, amigo A ver, yo, para una ¡Chao! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, amigo? Espera, espera, amigo, espera ¡Chau, cuídate! Ay, 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 ay Al menos ya se está acabando, mi marciano, pia Ya es, ya no tengo mucho, ya Ya tengo un poquito Este clima está horroroso. Bueno, un ratito en esta tarde para tomar al rey sol. La soledad no es buena y siempre hay que... Amigo, masadacito. ¿Ah? ¿El parque libre mamita que tienes? Está bien, masadacito, gordo. Estás ocupando todo el espacio. Por eso, justamente porque soy gordo tengo que ocupar todo. ¿El parque es tuyo o qué? Es malo, pecholita, tranquila. Si te acerques más aca, pe. Estás vendiendo marcianos. ¿Qué? Vende marcianos, vende. Ah, pe gordo, vende con cal de gallina, vende con cal de gallina. ¿Qué dices ahí? Marcianos, pe. Marcianos, pe. Es una broma, pe. No, chistes, pe gordo, gil. ¡Gun! Pero... Marciano, marciano, vende, pe amigo. No, no se llama que gordo, pe gordita, ¿qué pasa? ¿O tú vas a renegar? Marciano, vende. Es como que yo te diga, usted es cambista. ¿Ah? ¿La han visto qué? ¿Ustedes qué han visto? No. Por el cangurazo que tiene aca, pe. ¡Ja, ja, ja! Ahí está. ¿Esto tiene chispa? ¡Larpe, amigo! Debe ser cómica, caramba. No, no me gusta ese hueco, no me gusta. Prefiero trabajar así. Ah, está bien. Mi marido me engañó, pe. Así son los hombres, son una basura. Una basura son esos, oye. Peor esos que trabajan en la Casa de la Comedia. ¡Yes! Ah, ¿tú ves la Casa de la Comedia? Ah, yo... Buen programa, yo veo también, yo veo también. ¿Sí, no? Sí, también veo ahí. Está bonita ese programa. Oye, Cholita, escúchame. Dígame, dígame. ¿De qué sabor tienes? Allá. Hay de fresa. ¿Fresa? Ah, fresa. Que buena para la sangre. ¿La fresa para el bueno o para la sangre? Claro, pe. Ah, claro, pe. Está bien, está bien. ¿Maracuyá? Maracuyá. El maracuyá para refrescar el estómago. Claro, pe. Ah, está bien, está bien. Y tengo también de zanahoria. ¿Qué? ¿De qué? De zanahoria. ¿Zanahoria? Sí, sí. La primera vez que escucho marciano de zanahoria. ¿Y para qué es bueno? Para que te lo metes al culo. Ya, ya, ya. Es una broma. Es una bromita, pe. No estoy faltando respeto. ¿Vas a querer el marciano? Sí, sí, sí. Dame una, dame una. ¿De quién quieres? Cualquiera, pecholita. Me está queriendo gracia. Este es de mango. Ahí está. Escúchame. ¿Qué tal está? Más duro que la cosa. Ahora sí me puedo. Hay que cuidar el ambiente. Cuida el ambiente. No hay que ensuciar. Llévalo en tu bolsillo. Que sea el que es mío. Chulita. Dime. Ya que estamos en confianza. Sí. ¿Cómo te gusta a ti? Confianza. ¿Cómo te gusta a ti? ¿Duro o guau guau? Ve, ve, ve. ¿Cómo dice? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Duro? ¿Guauadito? ¿Cómo dice duro? Guau guau. ¿Es duro? Guau guau. ¿Cómo decís? ¿Cómo decís? Guau guau guau. ¿Cómo decís? Guau guau guau. ¿Cómo decís? ¿Duro o guau guau? ¿Así? ¿Túas que faltan? ¿Túas que faltan? ¿Túas que? ¿Túas que? ¿Túas que te dicen? Te estoy hablando demasiado. ¿Duro o guauadito? Mal pensada. ¿No? Disculpa, guardita. Disculpa, disculpa. Mañosa, ándate para allá. Disculpa, coque. Proctor. Bien duro. No apagó la huevada. Cierto. Uy, ¿verdad? No apagó la huevada. Cállate. No apagó la huevada. Cállate. Ah, no puedo joder. Me olvidé mi caja. ¡Para acá! ¡Qué rico! Ay, justo mi enamorado me cita en este lugar con el perro calor que hace y él no llega. Y encima en este cerro que no entiendo por qué. ¿Cómo? Debe sentarme por lo menos. Eso es un calor. Marciano, 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 marciano. Ay, sí, se me antoja un marciano. Marciano, marciano. Chalita, dame uno. ¿Ah? Dame uno. ¿Estás segura? Sí, dame uno. ¡Eh! ¡Eh! ¡Chalpe! ¿Por qué me das? ¿Me puedes explicar en agresiva? ¿No me estoy diciendo que te dé uno, amiga? Que me des un marciano, o sea. Ay, con lo que veo usted no hay de acá, ¿no? No, claro que no, soy extranjera. ¡Ah! Así tú. Soy turista. Ah, yo también soy turista. No, no, turista, no. Turista. No, no, yo soy turista. ¿Cómo que turista? Que yo vendo todos los de mi pueblo. ¡Ah! ¡Chupi! ¿De qué? Mira, más te vale ser más buena que los clientes. ¿Por qué no vas a vender nada? Ya, ya no seas muy consejera. ¿De qué vas a pedir, amiga? ¿Tendrás sabor a strawberry? ¿Cómo? Strawberry. Marciano. Ah, ya, blueberry. No, que es blueberry. Son antiguos, amigas, blueberry. Chala, escúchame. Fresa en inglés es strawberry. Strawberry. ¿Tienes fresa? Chaca, chaca, chaca. Habla en castellano, pe. Cujuda. Éste. Perfecto. Yeah. Entonces... ¿Qué coño está haciendo? Lo con la boca, pe. Como siempre lo hace. Así. Ají. Claro, pe. Y a veces te salió el jugo. ¡Papá! ¡Chorrea que tiene! Así que esta bueno, ¿cuánto cuesta? Cinco soles amiga Cinco soles, tan caro ¿Esto? Está bien amiga, tiene para tu pelo, no vas a tener para el tinte blanco De igual marido y no vas a tener Ya chola, ya, ya, mira, te lo pago pero por Plin, ok? ¿Cómo, cómo? Por Plin Mira mamita, a mí no me interesa si te meten en p*** Te meten en p*** A mí paga mi marciano, te lo dicen Chola, Plin es moneda virtual, o sea, un aplicativo Oye, como moneda Ay cholo, no sabes nada, ¿tienes tarjeta? No, ya, ya decirlo, tarjeta de p***, ya, ya mucha, ya me interesa, ya no quiero nada Chola, tarjeta, o sea, para que la pasen por el aparato y te pongan ¡Ay ya, 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 ya! También utilizo, a ver Qué complicada eres amiga Que no te escucho nada, qué complicada era amiga No te escucho nada p*** Pásalo tarjeta Cinco soles, nada hombre Pásalo por mi p*** ¡Chola! Por el aparato ¡Ay, ay, ay! Acá te ganas ¡Cinco soles! Cinco p*** Chape Ya Listo, gracias ¿Le doy su voucher? Espera, espera Ya, ya, ahí está Ahí me cobró 50 ¡Ya, ya, ya! Ahora sí, escúchame Ya me voy porque los serenados No me lo vayan a botar ya Te voy a dejar trabajar acá en tu esquina ¡Sigue champeando! ¡Gana bien así! ¡Cala atrevida! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No quiero! ¡Vamos allá! desde que estoy afuera, ya me he cansado y me gusta mi abuelcito y yo quiero que vola yo quiero que vuela así yo tengo hambre yo tengo hambre, yo quiero comer no hay nada chorro, chorro, chorro me ha asustado no me ha asustado café, café, café no puede ser un café con estos fríos lo que te dijo marciano 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 amigo marciano marciano ahora marciano como estas que se luce marciano tienes marciano? si amigo tengo marciano de que planeta es? es marciano si te esta haciendo un chiste también tiene cara de marciano es marciano me parece a mi perro para que veas un chiste tiene marciano? si amigo si helado también tiene? pero yo también quiero bebe bebe tiene? si 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 desde cuantos meses? un chistecito un chistecito yo cuando quise grande quise ser comico porque seas muy gracioso amigo no seas muy gracioso no me estoy volviendo ni mi mamá no me pega si 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 arranca yo quise ser comico como ese comico de la casa era comer así quiero ser así quiero ser tiene chándwiches? eche de mayonesa para comer una bomba fíjame cuidao cuidao amigo cuidao esta espalda esta semivaldo ya mucha no fíjame como te voy a cuidar amigo fíjame esta semivaldo ooooh esta semivaldo fíjame por donde bonito amigo? vamos a fiar si o no? como te voy a fiar pe mio? yo no me entiendo nada pe mio esta semivaldo yo quiero comer pe 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 para echarme un molesto para echarme mi chapatillo esta robando a la señora mi chapatillo mi chapatillo ya tu devuelve mi marcial entonces pe pe si quieres traga traga pe traga mi chapatillo pe espere la mierda que le muestre mi papá vaya mas quien quiera pe a tu papá y cuanto más hija con jura me papá 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 martínez se viene el 14 de febrero y la firme todo y bajo no tengo ni un sol y tengo que salir con mi germe le prometí un hotel carísimo 35 soles, con agua caliente, mas nada, sin tele pero con agua caliente asi que el dia de hoy, vamos a ver si estamos con la maquina uy, estamos armados uy pescadito, mira quien vende, le tiene que querer pavo alo mi amor, si, ya estoy mas que cambiado, ya estoy yendo para la casa si señor, agachate un poquito ya perdi, ya perdi no, 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 no policia 1, 2, 3, dale saco la vuelta, escúchame, escúchame vete por allá, vete por allá, vete por allá imbécil saca la vuelta, gracias ese pavo pe, todavia me dice gracias el gil este sano, vete a mi barrio pe todo santa clara me pertenece mamiazo uy, opo wow ahora si, a ver a mi cachorro donde hará mi hijito ahora donde hará mi bebe estamos en monto algún dia vendrame uy, papá papá quien te ha dado la cara de leche hijo, que ha pasado hijo no, papá, tu no no mira de mi medio para siempre papá, que ha pasado hijo, las zapatillas que te regale esas recién las he robado donde esta la gorra era de mi las zapatillas que ni de tu talla eran una panchana que vende masiano me ha robado papá escucha como te van a robar imbécil como te van a robar si tu eres hijo mío si papá escúchame imbécil, escúchame a tu papá, a tu padre imbécil que se saca el ancho por ti quien te ha robado, quien te ha robado una panchana que vende masiano, papá eso es lo que mas cólera me da como te va a robar una paizana como te va a robar una paizana oh, oh, viejo echa de la culpa coqui escúchame, una paisana no puede ser posible escúchame este lado esta dolido escúchame este lado esta dolido ya escúchame, escúchame vamos, vamos vamos, papá dime, dime, donde esta ese porque mira col, oh, mi hijito todavía es mas guapo, que ha pasado quien te me ha logrado el rostro hijo, dime la verdad papá me han robado, no me han pegado papá no te han pateado, no parece que te hubieran pateado, quien ha sido la que esta ahi marciano, marciano, amiguita marciano, por la compra de dos marcianos lleve sus zapatillas por la compra de uno lleve sus morras marciana oiga papá, esta vieja esta vieja, esta vieja loca quien ha sido, imaginaos quien se atrevió a golpear este bello rostro hijo, quien ha sido oh, oh, escúchame, tu has sido tu has sido oh, no te pegando, amigo que no seas abusivo, amigo un ratito, un ratito hijo, que ha pasado que ha pasado, que esta que me quita mi marciano se porta mal que era su hijo aprende a educar a su hijo, amigo si sale todo un marciano, es porque es la manera de cobrar cupos acá, en nuestra zona cupos, que viene a ser acá cupos con quien te ha metido uno no te golpeas, tu tampoco mi a**, tu mago esta golpeando escúchame, escúchame ya, hijo, tranquilo, escúchame ya, 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 ya es monetario, papá escúchame escúchame ya, de esa manera se cobra cupos acá, en esta zona, porque no se ve que manda que es cupos que es como cupos hay, 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 así se cobra cupos de esa manera acá hoy no te pones cupos, amigo vay, 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 vay pero que es el 2 jajaja jajaja me miré tu deja estar pegando a mi papá de verdad ya, ya pegue a mi papá si, chico, chico, chico yo te voy la, Chico qom Adventure vay, vay, vay pisadr pi** mi hijo, p**a p**a que se acaben de miedo ah ayude 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 jajajajajaja a mi con acá, acá, acá chichita, ve chichita, ve chichita